¡Para todas las intrusas! Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender de honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una venta perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque se hace esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora Y me estás oyendo Vieja pioja No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Soy la senhora Como gente, yo su gran tú No me quiero empezar Claro que no quiero La situación, yo su gran parte Yo su gran parte Lo siento, yo pienso